Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el próximo episodio de Alguien Diferente? Leila luchará por encontrar la verdad detrás de la muerte de su padre. Leila irá a la morgue para identificar a Ekrem. Todos fueron a visitar la casa de Ekrem. Tejir dirá que no quiere pensar que su padre será recordado como un abusador de menores. Pero Leila Hamdi dirá que está asociada con Atlvay. Intentará descubrir qué esconde su padre e incluso hasta qué punto está metido en este negocio. Kinen y su familia también hacen una visita de condolencias a la casa de Ekrem. Mientras Turán observa el dolor de la familia, Kinen, quien creen que es la causa de este dolor, está muy nervioso. Tejir quiere que encuentren al asesino de su padre. Turán no tiene nada que decir. Idris dice que tienen que salir de esto de alguna manera porque al final atraparán a Doan. Doan irá a un hospital psiquiátrico o Kinen irá a prisión. Doan está seguro de que no mató a Ekrem. Por tanto, intenta descubrir quién mató a Ekrem. Por tanto, quiere demostrarle a Leila que él no es el asesino de su padre. Si bien quiere demostrar que no es un asesino, también sigue paso a paso a Leila. La muerte de Ekrem se cometió para enviar a Leila a Kinen. Leila se entera de que Ekrem se reunió por última vez con el joyero. Va a encontrarse con el joyero. Doan también está detrás del joyero. El joyero le dice a Leila que Ekrem preguntó por el dueño del reloj. Da el nombre de Kinen. Kinen también vino a visitar al relojero. El relojero fue asesinado. Leila también encuentra a Doan junto al cadáver del relojero. No olvides darle me gusta al vídeo y expresar tus opiniones en los comentarios. Adiós. ¡Gracias por ver el video! Gracias.